La Iglesia Católica desaprueba la actitud de los chapulines que brincan de un cargo público a otro cada que se presenta una oportunidad. En un comunicado publicado en el portal de la Arquidiócesis Primada de México desde la FE, se cuestionó el hecho de que 12 de los 16 delegados del Distrito Federal hayan solicitado licencia para dejar su cargo actual y contender en los próximos comicios para otro puesto sin dar cuentas de su trabajo. El comunicado menciona que los chapulines permiten ver algunas limitaciones del marco electoral ya que piden licencia para amarrar un asiento en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Cámara de Diputados. La Iglesia consideró que los funcionarios que realizan este tipo de prácticas dejan al descubierto que su único interés es una especie de interés mafioso donde cada facción se empeña en beneficiar a las personas de su círculo sin importar el bienestar de la ciudadanía. En el texto se urgió a generar reformas que impidan el oportunismo político ya que los servidores públicos informen a la ciudadanía sobre el trabajo realizado durante su gestión.